Música Que venga a recordar, solo un momento A veces Dios te viene en el corazón A veces tú y yo, ya no hay exteriors El tiempo lentamente vencemos Te quiero, quería recordar Ya no me puedo olvidar Sabes, ayer también te diría Yo te escribí a palabras de amor Me hacen por sobrevisa los inviernos Y por el último aliento de mi voz Te quiero, quería recordar Ya no te puedo olvidar Ya no te voy a olvidar Ya no te voy a olvidar Te quiero, quería recordar Ya no te voy a olvidar Ya no te voy a olvidar Te amaba en un ritual número de luz, te pude a buscar del sol un pensamiento, para ganar después tu reino. Te quiero, quería recordar, ya no te puedo olvidar, quería recordar. Después morirme, no puedo crecer tanta pasión, en el amor no hay tiempo, siempre no es, solo existen dos almas tú y yo. Te quiero, quería recordar, ya no te puedo olvidar. Te amaré, por más que el tiempo venga de sogar por ti, si paredes la herida entre mis ojos, me voy llevando sola, no te puedo olvidar. Te quiero, quería recordar, ya no te puedo olvidar.